bueno por voto popular hoy toca el tema de los cascos argentinos y su evolución por el día de hoy nos estaremos enfocando más que nada en uno de los cascos que el ejército más utilizó durante el siglo 20 siendo en este caso el m18 suizo o como se le conocía en argentina el m37 les quiero recordar que en este caso es realizado también un vídeo hablando de los uniformes argentinos y su evolución ahora y sin más que agregar pasemos directo al tema de hoy el cual analizaremos de forma histórica de uso esto significa que iremos del más viejo adoptado oficialmente hasta el más nuevo aunque sin embargo nos enfocaremos en el siglo 20 el primer casco de masa por el ejército argentino es el casco suizo m18 tal vez les sorprenda la verdad y esto lo estoy diciendo porque más de uno conocedor de los cascos diría que el primer casco sería el casco de estilo prusiano ya saben el del pico sin embargo esto sólo fue usado por la oficialidad y también lo utilizaban los cadetes de las escuelas militares no fue hasta 1930 cuando el ejército de tierra empezó a utilizar algunos cascos de acero m1916 y m1918 que procedían de los excedentes de los uniformes alemanes pero que estaban repintados a un color caqui verdoso como el uniforme argentino si bien estos cascos fueron poco utilizados se empezó a plantear la idea de otrar el ejército de un casco reglamentario ya que hasta la fecha no se había suscitado su necesidad recordemos que argentina no participó a diferencia de brasil en la primera guerra mundial y por ende no necesitaba de un casco posteriormente con la aparición del casco alemán m35 esto provoca un gran interés en las altas esferas del ejército argentino siempre atento a lo que ocurrió en alemania esto revivió la cuestión de un casco definitivo para todas las ramas se planteó y estudió la posibilidad de fabricar un casco pero aunque se importasen las planchas de acero especiales para realizar el casco la industria aún no estaba capacitada para su fabricación esto llevaría a una solución a corto plazo que sería la compra de un casco extranjero con el fin de acelerar su concesión y el consecuente abaratamiento de su costo con este fin se convoca un concurso internacional en cuya presentación quedan como finalistas los siguientes cascos sin embargo y tras someterse a intensas pruebas y ensayos el casco final siendo adoptado es el m18 suizo en 1937 de ahí viene el nombre m37 ese mismo año y tras ser adoptado se realiza la primera entrega en masa de los cascos llegando a entregarse 3000 y en 1938 se reciben aún más lo que logra equipar por aquel momento al pequeño ejército argentino el cual se estima que llegaban a ver en 1938 unos 33 mil efectivos de tierra irónicamente el diseño del casco suizo se integra perfectamente con los uniformes del estilo argentino de corte germánico los cascos llenaron de color verde oscuro satinado fueron repintados al verde oliva pudiéndose apreciar el color original en su interior a ciertas unidades emblemáticas se les aplicó en el costado derecho la escarapela nacional ahora pasemos de los años 30 hacia los días posteriores a la calle de perón en 1955 dentro de la nueva imagen que se pretendía dar a las fuerzas armadas se modifican los uniformes americanizándolos es decir saliendo del estilo germánico más alemán por supuesto hacia un estilo más estadounidense o probaliado se sustituye el casco de acero de aspecto germánico por un casco norteamericano m51 otan que sólo duraría un año y en el 56 se empieza a reemplazar en masa por el casco en medio norteamericano esta decisión rompió una permanente preocupación por conservar en los uniformes argentinos alguna vinculación histórica con sus raíces sin embargo y como dato interesante el casco suizo se siguió utilizando hasta 1960 ha sido sustituido progresivamente por el nuevo casco estadounidense los cascos restantes se vendieron se vendieron o se fundieron algunos fueron entregados a la policía o la gendarmería por no decir que entre 1986 y 1987 un total de 35 mil cascos fueron puestos en venta cabe destacar que para ir cerrando el tema en el vídeo que como he dicho al principio he realizado los uniformes argentinos algo un poco más detalles sobre los uniformes que acompañaban al que el casco dicho en cuestión el casco dicho en cuestión